¡Eh! ¿Qué pasa chavales? Estamos en Black Ops 3 en un nuevo vídeo aquí con los subfusiles de diamante que por fin me los he sacado. Ya me puedo quitar de encima la wevil y la razorback que no me gustan nada. Es la primera vez que veo la cuda aquí en mis manos de diamante. Vamos a ir con la cuda que no va mal. No es que sea gran cosa pero es muy versátil. No le llega ninguna bala o no le di ninguna. No importa. Aquí está la partida. ¡Madre mía! Los pros del Call of Duty están ahí. Madre del amor hermoso. Bueno, nuestro objetivo va a ser sacarnos una vez la racha. Cosa que con esta gente con lo que está campeando veo complicado. Alguien va a venir por aquí. Estoy segurísimo. En serio, tío. Seguro que era el de antes, el que me mató antes. Yo paso de ir por ahí que ya sé lo que va a pasar si voy por ahí. Vamos a ir con tranquilidad. No hay prisa. ¿Quieren campear? Pues que campeen. Están aquí todos, ¿eh? Me da la impresión de que están aquí todos. Míralo. Míralo, míralo, míralo. Dios, la ratilla, chaval. Dios, la ratilla. Madre mía, que están al fondo del mapa, ¿o qué? Qué miedo, qué miedo me da esta gente, ¿eh? En serio. Les tengo pánico. O sea, no saben qué esquina. Míralo, míralo dónde está, tío. Así me mata, tío. A ver, vamos a usar esta para larga. No, 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 no. Lleva la M8, creo, ¿eh? Así que me piro, ¿eh? Pero me piro pitando. Cuidado, ¿eh? Vale, vale. Está ahí mi compañero. Perfecto. Quedan cuatro bajas. Todavía queda, todavía queda mucho. Pero oye, se puede hacer. Por ahí van a venir. Lo tengo clarísimo. De hecho, vienen. Uf. Vale, no, ha cambiado el respawn. Voy a ir por aquí, por la cueva. Por favor, ¿por qué no está el tío este campeando? Me voy a asomar. ¡No! ¡No, tío! ¡Ya está ahí! Pues vamos a irle por el agua. A ver si le sorprendemos al camperuzo ese. Ves tú. Ves tú primero, compañero. Mírale qué campero, tío. Es que hay que ser cerdo. Míralo, que están todos aquí, ¿eh? Míralo, míralo. Está aquí, está aquí, está aquí. Ven, amigo, ven, ven, ven. Mirad que llevaba, llevaba el arco. Nos falta una baja, ¿eh? No hay que cagarla ahora. Vamos a tirar cositas ricas por aquí. Esto por ahí. Van a venir por aquí. Está clarísimo. ¡No, no, 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 no! Vamos, Colmena, es tu trabajo. ¡Colmenita! ¡Ay, ay! Eso es lo que quería. Y ahora es cuando... ¡Hostia, chaval! ¿Me la voy a jugar? Te lo voy a plantar en la cara. ¿No? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Sí, sí. ¿Se ha ido? No, no, pero sigue ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, venga! ¡Asómate ahora, compañero! Tanto que te gusta campear. No quiero salir por aquí porque están todos mis compañeros en el otro lado. ¡Uh! Aquí hay peligro, ¿eh? No, no, no. ¿Dónde está? ¡Uf! No sé lo que me ha salvado ahí. No tengo tiempo de mirar así. ¡Vamos! ¿Cómo lo estoy pillando ahora? ¡Perfecto! Cuidado, 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 cuidado. ¿Vale? Voy a tirar espectro aquí mismo. Nos quedan tres balas. No me gusta. Tengo que coger esto como sea. No, tío. No me gusta ir con fusil. Me cago en todo. Quiero mi... Mi cuda. Ya si nos matan, tampoco pasa gran cosa. ¡Uf! Que ya hemos conseguido la rachita. Centinela. Me lo van a reventar. Me da la impresión, ¿eh? A ver si matan algo. Cuidado, cuidado. Creo que... ¿Vienen por aquí? No. Mis compañeros están ahí al fondo. No sé... ¿Dónde están apareciendo ahora mismo? ¿Cuánto vamos? 17 euros, oye. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí, ahí, ahí! Aquí no me gusta estar porque no sé ahora mismo dónde están saliendo. Los raps, como no cambian el respawn apenas... Están ahí, están ahí. Míralos, míralos, míralos. ¡Míralos! Subió en el camión. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces ahí, ratilla? ¡Madre mía, chaval! ¡Qué hinchada! ¡Me cago en... Es que, tío, siempre igual. ¡Puta racha asquerosa! Bueno, bueno, da igual, da igual. Por lo menos, ¿vamos con la cuda? Y ya está, no importa. Que para eso, oye, la estamos estrenando. No me jodas, macho. Me tiene que matar los raps, tío. Está aquí, está aquí, está aquí. ¡Pasa, coño! Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Buena campeada? Venga, me la voy a jugar. ¡Uf! Gracias, compañero, por matarle. Dejo por aquí. ¡Y se acabó la partidita! A ver, 27-2. Bueno, no está mal. Tampoco en este mapa se puede matar mucho. Ya veis, nos hemos sacado la racha y... Bueno, ha matado, pero... Es que no, no, no. Es que este mapa es muy grande y... Pero con campero así... ¡Top! ¡Tero comisto! Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Live favoritos, bla, bla. Espérate, vamos a hacerle el vacile. ¡Ahí va para allá! ¡Ahí va para allá! ¡Arrastramelo! ¡Ahí va para allá! ¡Tro vídeo más que acabo de terminar! Otra vez con el Trollino para haceros disfrutar. Hasta aquí hoy, mañana habrá más. Y mientras tanto él echa unas partidas al GTA. ¿Qué te hará pensar que esto va a cambiar? Vete otro día y lo comprobarás. Ya verás como todo sigue igual en este canal. El Trollino con ese de rap. ¡Suscríbete al canal!